Esta mañana hemos encontrado cuatro semáforos malogrados, dos peatonales y dos semáforos vehiculares. Esto ha provocado confusión en algunos conductores y también algunas personas que cruzan esta transitada vía, pues de los semáforos malogrados en algunos casos sólo funciona el color ámbar y la mayor parte del tiempo están apagados. Esto hace que los conductores pasen de largo por esta pista sin tomar en cuenta también el paso de los peatones. Estos cuatro semáforos están ubicados en ambos carriles de la pista de la Panamericana Norte. Como se sabe, los semáforos malogrados ocasionan múltiples accidentes y es importante que los organismos y las autoridades encargadas revisen este tema, este problema lo más pronto posible. Esta es la información desde Puente Piedra.